Te adoraré por más que sea tan difícil para mí Aunque la luz del sol no pueda ver y todo sea gris Te alabaré en el desierto, en la tormenta avanzaré Aunque fuerzas ya no tenga yo, no me rendiré Porque tu amor no se rindió en la cruz Sé que tu favor no me dejará, me abrazará Hoy levantaré mis manos, rendiré mi vida en adoración Entraré a tu presencia con exo de gracias por tu gran amor Resplandece en mí, me goce de ti Recibe mi alabanza, solo es para ti, Jesús Te adoraré aunque no sepa lo que aguarda el porvenir En todo tiempo yo me alegraré y confiaré en ti Te alabaré en el desierto, en la tormenta avanzaré Y aunque fuerzas ya no tenga yo, no me rendiré Es que tu amor no se rindió en la cruz Si tu favor no me dejará, me abrazará Hoy levantaré mis manos, rendiré mi vida en adoración Entraré a tu presencia con exo de gracias por tu gran amor Esplandece en mí, me goce de ti Hoy si me enviará alabanza, solo es para ti, Señor Señor Esplandece en mí, me goce de ti Recibe mi alabanza, Señor Escucha mi alabanza, solo es para ti, Señor Recibe mi alabanza, Señor Recibe mi alabanza, solo es para ti Gracias por ver el video